Hay que tener en cuenta que en la situación actual nos encontramos, como bien sabemos, en un expediente de modificación de crédito, que está en su fase de aprobación provisional. Es más, el expediente de modificación de crédito referente a la liquidación del ejercicio anterior. Y, más si cabe, esto genera importantes cambios siempre dentro del plan de inversiones. Cambios que se centran, sobre todo, en la liquidación de partidas de años anteriores de inversiones, en las cuales queda un remanente consecuencia, pues bien, de adjudicaciones, que al hacerse por un importe inferior al licitado, pues hace que nos quede este remanente. Y esto supone una incorporación directa y extra al presupuesto de inversiones de 2021. Con lo cual, seguramente en el mes de septiembre, si el plan de inversiones nos queda actualmente una cantidad para poder seguir ejecutando de ocho millones de euros, pues seguramente tendrá un extra de financiación para acometer bien actuaciones nuevas o bien, sobre todo en esta situación, y bien lo ha comentado el señor Gutiérrez, para hacer frente también a las contingencias que nos han provocado los acontecimientos sufridos el pasado mes de mayo.